Bounce, 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 ready El papel siempre va a temprano, no Chay no más, no, no I'm gonna stop, puto com, pinto paz Cántasela, cantasela, dímelo, baby A ti no te gusta hacer el amor o guiar A ti te gusta culpar bandida Cuando quiera me tiras una pérdida Que yo te atiendo enseguida A ti no te gusta hacer el amor, no, no A ti te gusta culpar bandida Cuando quiera me tiras una pérdida Que yo te atiendo enseguida Y como soy un caballero Ella se tiene que venir primero Yes, habilidoso como el negro quintero Me pido un pedacito y se lo guardo entero Primera fase stripper Mi mano acercándose a tu zipper Mientras asoma a la vista Algo rosadita, rasuradita Tu triángulo bermuda, húmeda y oscura Sadomasoquismo con un poco de ternura Te beso por el cuello y te meto la mano Introduzco mi caimán pa' que camine tu pantano Humo, alcohol y sexo el menú Tú eres la diosa Venus Humo, alcohol y sexo el menú Tú eres la chica tabú A ti no te gusta hacer el amor o guiar A ti te gusta culpar bandida Cuando quiera me tiras una pérdida Que yo te atiendo enseguida A ti no te gusta hacer el amor o no A ti te gusta culpar bandida Cuando quiera me tiras una pérdida Que yo te atiendo enseguida Comana, mucha humedad Bajo su sabana La más salvaje de su especie Una sexopata fuera de serie Ella está como quiere Le gusta lo perverso que la jalen por el pelo Su rengo a bien traviesa juega Con el caramelo Tiene que vivir la papá Tu sabes, ¿no? Party, Bobalú Entro al party, me sentí como en Jamaica Rantan ya le buena, trago de buscanas Andan, dan, 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 pepa, creepy, marihuana Es un party, Bobalú Fresa, Bobalú Entro al party, me sentí como en Jamaica Rantan ya le buena, trago de buscanas Andan, dan, dan, pepa, creepy, marihuana Es un party, Bobalú Fresa, boom, 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 ey Entro y se puso caliente El DJ puso mi plena y se prendió el ambiente Puro de repente Gritan los dementes Esta vaina está focón Y el creepy se siente Ey, veo ranta ya le buena Tic-tac, tic-tac Como quiebra esa morena Click-clack, click-clack Fatality de esa girl Y los manemos troceados Que se prenda Chechenia Se prendió Cheche y está duro el ambiente Esta vaina está llena y sigue llegando gente Y al ese suberante que están pa' ribeteasen Menores santitas que están pa' fantamiasen Entro al party, me sentí como en Jamaica Rantan ya le buena, trago de buscanas Andan, dan, dan, pepa, creepy, marihuana Es un party, Bobalú Ey, 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 ey Para esa estanda, ey Esta vaina no sale Sin el chacal del beat Bones, Riddick Al party Ulala Dos doce de la noche ya el party está encendido Veo party de la abuela también los hilos metido Menores pa' mayores que no estén buscando lío Vende muestra si eres polla del vio vio Tienes un meneo, algo muy profesional Eres una potra pero dentro de un corral Meneo de la chomba con la cara de blanquita Y tiene todo lo que a los manes siempre le excita Y quiebralas, quiebralas, quiebralas como te gusta Tu dedo en la boca y tu cara de pado No es raca ni yeye, pero tampoco bruta Y si tiene lo de 20, sabe cuál es la ruta Quiebralas, 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 quiebralas Y es, es your mark El reloj ya marcó las 4 y 20 Voy pa' la pista, me pongo mis lentes Da bueno el aroma, algo frío, el ambiente Se juntó la tropa pa' una taz de repente Y uy, 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 viene una patrulla Cero caídas, compa, y deja la bulla Ya licencia en orden, olor en orden Pasamos Babilonia, se formó el desorden La vuelta dimos, tenemos buen sonido Toquete amiguita y otra vez prendimos Así es que vivo formando lío Perdón por no meterme a ejecutivo So vamos a prender Falla bomb, préndete pa' ver Revienta abajo y mata el estrés So vamos a prender Panamemi and danza, ya tamo en salsa Y aquí la pasamo' bien So vamos a prender Falla bomb, préndete pa' ver Revienta abajo y mata el estrés So vamos a prender Panamemi and danza, ya tamo en salsa Y ye, 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 ye Dale valor, que se sienta el sonido Cero revolver, mucho menos filo Positive vibration, meditation Como dice el latín, soy un boy tranquilo Rodando con la tropa, nadie sea loca El bajo rebota Vamos viendo en Panamá con la mente en Europa Gente asumbra Que yo no parezco ser lo que no soy Sé lo que tengo y sé pa' dónde voy Y es por eso que estoy dormido So vamos a prender Falla bomb, préndete pa' ver Revienta abajo y mata el estrés So vamos a prender Panamemi and danza, ya tamo en salsa Y aquí la pasamo' bien Regreso.com.paz Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil